Muy buenos días a todas y todas, agradecemos su presento este martes 14 de novembro de 2023. Me presento, mi nombre es María Patricia Artérez Morena, directora de área en la Coordinación General de Planeación, Investigación y Evaluación del INCHE. Y a nombre del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnologías, la Coordinación General de Planeación, Investigación y Evaluación y el Programa del Núcleo de Investigación Indígena Plitano, les damos la más cordial bienvenida a esta decimotexta sesión y clausura del seminario permanente Políticas Públicas con perspectiva de derechos políticos. No podíamos cerrar este seminario de mejor manera que con la presentación de la guía para la incorporación de la perspectiva de derechos indígenas y pertinencia cultural en los programas y proyectos de la Administración Pública Federal. En dicha guía se sintetiza gran parte de lo que aquí se discutió y reflexiona a lo largo de las instituciones del seminario. Y bueno, para esta presentación tenemos como invitados a la licenciada Elizabeth Ramírez González y al Dr. Juan Carlos Martínez Martínez, ambos de esta institución. Para presentarlos leeré nuevamente una pequeña semblanza curricular de cada uno de ellos. Empezaré por la licenciada Elizabeth Ramírez González, quien es licenciada en Ciencia Política y Administración Urbana por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha colaborado en proyectos como el fortalecimiento de la cohesión social en microrregiones indígenas de México y la delegación de la Unión Europea, el cual tenía como objetivo fortalecer las capacidades locales para gestionar procesos de desarrollo en materia de seguridad alimentaria y nutricional con enfoque de derechos y pertinencia cultural. Desde 2015 es colaboradora en esta institución y entre sus principales funciones se encuentran el diseño, formulación y seguimiento de los programas presupuestarios a cargo del INSEE y diseño y seguimiento de los programas anuales de trabajo, elaboración de las fichas de monitoreo y evaluación de los programas sociales del INSEE, definición y elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, análisis y emisión de recomendaciones de los programas presupuestarios del año 1810 del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de los planes de desarrollo estatales y municipales. Actualmente la licenciada Elizabeth tiene a su cargo la Asociación de Políticas Públicas con Pertinencia Cultural. Nuestro segundo invitado, el doctor Juan Carlos Martínez, es actualmente el Coordinador General de Investigación, Planeación y Evaluación del INSEE. Además es el responsable técnico de los índices de investigación indígena aplicada. El doctor Juan Carlos es maestro y doctor en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social y licenciado en Derecho por la UNAM. Ha sido catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Nito Juárez de Oaxaca, la Universidad de Chile y el Cielo. Es especialista en Antropología Jurídica, Pluralismo Jurídico y Derechos Humanos. Ha sido consultor de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y la Oficina de la Lista Comisionada de las Naciones Unidas para los Desarrollos Humanos en México y Ecuador. Ha impartido cursos especializados sobre pluralismo jurídico, funcionarios culturales de México, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y esto pues es una pequeña semblanza de nuestros dos invitados. Pues muchísimas gracias, Isabel Isabel y doctor Pondados por aceptar estar en este cierre del seminario. Pues sin más, les doy la palabra. Muchas gracias, doctora Patricia. Les agradezco a todas, todos los que se conectaron para dar cierre a este importante proceso del diplomado en donde básicamente pues hemos discutido sobre cómo reconfigurar al Estado para dar una atención o construir una relación con los pueblos indígenas que satisfaga más una nueva visión de cuál es el papel que estos juegan en la conformación del Estado mexicano. Como ustedes saben, hay una larga historia que podríamos trazar la línea desde el periodo colonial de cómo el Estado o los sectores dominantes de lo que hoy es la nación mexicana han construido una relación con los pueblos indígenas. Primero que nada, construyendo una idea una idea de inferioridad, una idea de carencia en ellos y a partir de ahí creando una idea de que ellos necesitan permanentemente de la acción de estos grupos dominantes y de esta manera se justifica, digamos, una relación jerárquica en donde la entidad pública o dominante tiene una especie de deber histórico de rescatar al sujeto indígena de su condición específica. Esto a lo largo de la historia es una verdad que se ha venido, verdad digo entre comillas, una verdad construida, que se ha venido practicando y obviamente el resultado es que al paso de la historia los pueblos indígenas efectivamente tienen pues algunos de los peores indicadores de desarrollo humano, de situación de pobreza, etcétera, pero desde el inicio de esta administración hemos tomado muy claramente la decisión de algo que ya se venía gestando y es la propia voz de los pueblos indígenas diciendo quién ha dicho o quién ha hablado por nosotros para decir que este es el modelo que queremos seguir reproduciendo, donde el Estado pues es el que les va apoyando, los va sacando de las condiciones de pobreza sin preguntar, sin tener claridad cuál es su propia visión, hacia dónde se dirigen, qué es lo que están buscando cada región. En tal sentido, este instituto se ha tomado bastante en serio la tarea de hacer, digamos, un nuevo pacto, una nueva alianza para que los pueblos indígenas de manera participativa y afromexicanos, de manera participativa y a través de sus instancias representativas y en ejercicio de sus derechos constitucionales, porque hay que decir que desde el 2001 la propia Constitución les reconoce como parte constitutiva del Estado mexicano, les reconoce el derecho de libre determinación y autonomía y a partir de este los pueblos indígenas tienen el derecho de tomar las decisiones importantes dentro de sus colectividades y una por supuesto, una de estas por supuesto es qué tipo de desarrollo, qué tipo de bienestar, cuál es el modelo de vivir bien que ellos se prefiguran y no solamente asumir pasivamente los indicadores o los proyectos que se construyen de arriba hacia abajo. En este sentido y respetando los derechos constitucionales que tienen los pueblos indígenas, este instituto ha hecho el esfuerzo porque en varias regiones del país se identifica al sujeto de estos derechos, a la comunidad, al sujeto colectivo de estos derechos, la comunidad indígena, se les convoca a nivel regional para que también varias comunidades que comparten una identidad étnica histórica puedan deliberar de manera conjunta y plantear justamente cuáles son sus propias necesidades, cuáles son sus ideas de desarrollo, hacia dónde quieren llevar o conducir la vida colectiva de sus pueblos. Y a partir de esto hacemos diagnósticos, hacemos planes, hacemos programas con ellos y se dirige presupuesto público, tanto para que la acción del Estado esté alineada a las propias aspiraciones de los pueblos, como para que las instituciones de estos pueblos también sean no solo quienes proyectan la política pública, sino también quienes la ejecutan y sus propias instancias de participación jueguen un papel importante en la evaluación de esta política pública. Entonces, este trabajo de base es un desafío importante porque está cambiando un poco las reglas del juego de ver a los pueblos indígenas solo como beneficiarios pobres que van a recibir los subsidios del Estado y se convierten también en, como he dicho, planeadores, ejecutores y evaluadores de la política pública. Entonces, los pueblos indígenas tienen este doble carácter, son por un lado el beneficiario de la política pública o del subsidio del Estado, pero también son copartícipes en su diseño y ejecución. En este sentido, tienen un carácter también de instancia representativa o de gobierno, como lo han dicho muchos, es un nivel también de gobierno, y nosotros, como gobierno de México, estamos haciendo este ejercicio de coordinarnos de manera directa con ellos para hacer este ejercicio de co-gobierno. Obviamente, esto ha sido un desafío muy importante para el Estado mexicano porque es difícil cambiar una inercia de muchos años, es difícil cambiar mentalidades, es difícil cambiar estructuras, es difícil cambiar procedimientos, y este reto pues nos lo hemos tenido que tomar en serio, ha habido desafíos importantes y también logros que hay que reconocer. Hoy en día, las comunidades indígenas pueden ir al servicio de administración tributaria y darse de alta, tienen la personalidad jurídica suficiente para ser un sujeto fiscal reconocido. Se está identificando a las comunidades indígenas no como municipios o ejidos, con otras formas de organización que reconoce el Estado, sino como propiamente comunidad indígena o afromexicana. Los pueblos indígenas como nunca han ejecutado recursos públicos de manera directa para construir sus caminos, para hacer edificios públicos, para financiar sus propios programas de medicina tradicional, etc. Entonces, estamos, digamos, abriendo brecha lentamente, pero dentro de la administración pública federal y estatal, municipal también, hay muchos retos, hay muchos desafíos, e incluso hay gente que se abre a la idea, pero cuesta mucho trabajo, porque las reglas de operación no están diseñadas para ello, porque los reglamentos, porque hay muchas trabas de todo tipo. Y justamente para ello, hemos hecho tanto un ejercicio práctico, desde el principio hemos estado muy de cerca con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de la Función Pública, pensando en cómo transversalizar esta nueva visión de política pública, y que no solo sea una idea aislada dentro del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así hemos hecho mucho trabajo interinstitucional para avanzar con esta nueva perspectiva, hemos encontrado aliados también, hay que decirlo, y para ello, pues, ha sido necesario el diseño de instrumentos, ha sido necesario hacer observaciones a muchos programas, a muchas políticas públicas específicas, hemos incrementado nuestra participación en la definición del presupuesto de egresos, hemos dado mayor seguimiento a las asignaciones del Anexo 10, que es específicamente dirigido para pueblos indígenas y afromexicanos, hemos hecho un conjunto de tareas, y estas han sido sistematizadas en este instrumento, que ahora mi compañera Elizabeth les va a presentar, que es la guía para dar perspectiva a derechos y pertenencia cultural a la política pública, hemos impulsado un seminario, estamos con varios planes para seguir avanzando en esta línea, porque creemos que hay todavía muchos retos, mucho que cambiar en el Estado, para empezar a relacionarnos de una manera más simétrica, más justa y más intercultural, porque eso es nuestro país, es una nación intercultural que requiere de mucho diálogo, que no puede diseñar políticas públicas estándar, que a rajatabla se van a aterrizar a lo largo y ancho de un país tan diverso, con diferentes características, condiciones geográficas, naturales, y por supuesto culturas y maneras de ser y de ver el mundo, entonces cualquier planteamiento general que venga del Estado, tiene que sufrir adecuaciones, adaptaciones o modificaciones que le hagan viable en cada contexto del país y en cada región. Entonces el instrumento que vamos ahora a presentar, que va a presentar Elizabeth, es justamente un apoyo, una guía para que las y los funcionarios de la administración pública, federal, estatal y municipal, tenga nuevos elementos, nuevas herramientas, para deconstruir, por un lado, esta idea del beneficiario que subsidia al pobre, a un reconocimiento de sujetos que construyen de manera conjunta y coordinada, política pública, para atender los problemas públicos que aquejan a cada una de las regiones indígenas y afromexicanas de este país. Entonces, este sería mi preámbulo, otra vez agradecer su participación a lo largo de este diplomado, estamos muy contentos porque estamos empujando esta nueva visión y porque han tenido una participación muy activa en este, en este, en el desarrollo de este proceso y este, sin más, le doy la palabra a Elizabeth. Muchas gracias. Gracias, Dr. González, adelante. También tienes el micrófono apagado. Vamos a usar este, ¿sí se escucha? ¿Podría ser? Sí, buenos días. ¿Sí se escucha bien? La escuchamos bien. Muchas gracias y muy buenos días a todos los presentes a este, este espacio de diálogo. Bien, iniciaré con un apartado introductorio que permita entender la relevancia de este trabajo colaborativo del esfuerzo entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y los Núcleos de Investigación Indígena Aplicada. Pasamos a decir, gracias. Actualmente, en México, se reconocen 68 pueblos indígenas y el afromexicano, los cuales se encuentran distribuidos a lo largo del territorio nacional. Estos pueblos mantienen vínculos con sus territorios, tienen una identidad única y han luchado por conservar sus tradiciones, costumbres, creencias, instituciones y formas de organización. Su conocimiento ha aportado al desarrollo de los conocimientos y la sexo. Sin embargo, históricamente, han sido objeto de injusticias sociales que han sido impulsadas desde el Estado a través de la implementación de políticas de asimilación cultural, así como políticas integracionistas, las cuales concedían únicamente a los pueblos indígenas y afromexicanos como beneficiarios pasivos que requerían la intervención directa del gobierno, negándoles la capacidad de producir bienes a partir de su propia cultura y prácticas. Ante esta situación, la actual administración ha propuesto establecer una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta nueva relación establece una nueva relación entre el gobierno y los pueblos indígenas y afromexicanos. y se establece a través del reconocimiento constitucional de la composición pluricultural de México en la consagración del derecho a la autodeterminación y autonomía, así como a la suscripción al marco normativo internacional de derechos humanos. Bien, este nuevo modelo, esta nueva relación... Es un modelo de identidad y cultura, ¿no? Y entonces, para mí... Gracias. Este nuevo modelo tiene como objetivo que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, en su carácter como sujeto de derecho público, formen parte activa en todo el proceso de construcción de las políticas públicas. Es decir, que sean protagonistas tanto en el diagnóstico como en el diseño, planeación, implementación y seguimiento. Y que permita contar con políticas, programas y acciones eficaces y acorde con la diversidad cultural. En este sentido, surge la necesidad de generar directrices que permitan definir políticas públicas interculturales con perspectiva de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Por ello, se formula la guía para la incorporación de la pertinencia cultural y de derechos indígenas para los programas y proyectos de la administración pública federal. Esta guía tiene como objetivo fundamental establecer un piso mínimo y un lenguaje común que guíe el proceso de formulación de las políticas, programas y acciones a nivel nacional. Dicho lo anterior y de acuerdo con la ley de planeación, el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento de planeación nacional que establece los objetivos, estrategias y acciones puntuales así como las prioridades del país, mismos que tendrán vigencia durante seis años. El Programa Nacional de Derechos Humanos, perdón, el Programa Nacional de Desarrollo de la presente administración fue diseñado bajo doce principios rectores, los cuales constituyen los ejes y directrices que orientan las políticas públicas, prioridades, programas gubernamentales. A partir del Plan Nacional de Desarrollo, las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal formulan programas derivados del Plan Nacional. En este proceso es de destacar que los programas derivados del gobierno actual fueron diseñados mediante un proceso de coordinación y diálogo sobre las estrategias y acciones puntuales a implementar. En este punto, el INPI tuvo un papel muy importante en la revisión de los programas de otras dependencias y entidades con el objetivo de incluir la perspectiva de derechos y la pertinencia cultural en cada uno de ellos. La forma en que se materializan las estrategias y acciones de los programas derivados es a través de los programas presupuestarios, los cuales se clasifican por modalidades según su naturaleza del gasto. En este sentido, las modalidades S, U, B y E se realizan a través de ellos se realizan bienes y servicios y son operados a través de reglas de operación y lineamientos, mientras que en los programas en modalidad K se realizan estudios y proyectos. Bajo este esquema enunciaré a continuación algunos aspectos generales a considerar para la incorporación de la pertinencia cultural. Bien, iniciaré con los programas de subsidios que como lo vimos en el esquema anterior son de modalidad S y U y son operados a través de reglas de operación y lineamientos. A través de estos documentos de regla de operación y lineamientos la población conoce tanto los criterios requisitos y procesos que deben seguir para que los beneficiarios puedan ser para que las personas puedan ser beneficiarias del programa. Por ello es de suma importancia incorporar la pertinencia cultural en el diseño de estos documentos con el objetivo de asegurar el acceso a las comunidades indígenas y afro mexicanas a los programas sociales. En este sentido la guía recomienda criterios básicos a considerar en la formulación de las reglas y los lineamientos. En términos generales se recomienda hacer una referencia explícita de los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas, establecer mecanismos de atención y priorización diferenciada, proponer y fortalecer lazos comunitarios mediante consultas, asambleas y mecanismos de participación, incorporar a las comunidades indígenas y mexicanas como ejecutoras del programa, así como promover la participación en el seguimiento y evaluación del mismo. Finalmente, propone establecer mecanismos de coordinación con autoridades tradicionales. En cuanto a los proyectos de inversión, es necesario plantear las siguientes preguntas. El proyecto deriva de un proceso de consulta, el proyecto considera su difusión en lengua materna, el proyecto identifica efectos positivos y negativos para la comunidad. Estas preguntas permiten orientar el proyecto según la concepción de bienestar y desarrollo de la población indígena y afroamericana. Además, permite que la vocación productiva sea coherente en el territorio y considera la participación comunitaria. Promueve, además, el respeto a los vínculos materiales y simbólicos entre la comunidad y el territorio. incorpora mecanismos de atención diferenciada así como mecanismos de transparencia. En cuanto a los programas de servicios públicos, la guía recomienda la incorporación de las siguientes pautas. Sugiere que los servidores públicos sean respetuosos y sensibles además de que exista una capacitación continua en materia de pertinencia cultural, enfoque de derechos y de género. Propone la incorporación de personal, propone que el programa cuente con personal de la propia comunidad. además establece mecanismos para poder realizar denuncias, quejas y recomendaciones por parte de las personas benediciales. Muy bien, ahora explicaré de forma general cuál ha sido la metodología que se definió para la incorporación del enfoque de la pertinencia cultural en proyectos y programas de la administración pública federal. Esta metodología fue definida a partir del ciclo de las políticas públicas, la cual empieza con la etapa diagnóstica. En esta etapa se considera relevante conocer las demandas y necesidades identificadas por la población indígena. Para ello, es necesario elaborar diagnósticos comunitarios con las comunidades indígenas y afromexicanas con el objetivo de identificar las principales problemáticas, causas y efectos que la generan. Es importante señalar que es de suma importancia definir problemas con carácter regional, esto con el objetivo de evitar la exclusión de beneficiarios. en la etapa de planeación y diseño de participativo, esta segunda etapa, en esta segunda etapa se formulan acciones y programas de recursos necesarios, acciones y se programan los recursos necesarios para la implementación de los programas o proyectos públicos. en esta etapa se definen los instrumentos, mecanismos, productos y servicios que serán ejecutados. Por ello, se considera pertinente incluir las siguientes cuatro dimensiones. La dimensión de accesibilidad. Esta dimensión tiene como objetivo priorizar a la población indígena y afromexicana y afromexicana y que los programas cuenten con personal bilingüe y medios de difusión pertinentes, además de establecer acciones diferenciadas para las mujeres indígenas y afromexicanas. La segunda dimensión refiere a la atención diferencial. En esta dimensión se propone el reconocimiento de las formas de organización política y social de las comunidades indígenas y afromexicanas, así como su carácter de sujeto de derecho público para el ejercicio de los recursos del programa. Además, propone definir mecanismos de atención diferenciada para la población indígena y afromexicana. Finalmente, la dimensión de rendición de cuentas considera el reconocimiento de las contralorías sociales o comunitarias con pertinencia cultural con un mecanismo como un mecanismo de monitoreo del uso de los recursos del programa. Asimismo, la dimensión de instrumentos de medición se considera de vital importancia ya que la existencia de indicadores de desempeño podrán mostrar los bienes y servicios que se entregan en regiones indígenas y afromexicanas. En la etapa de implementación y ejecución del programa, en esta etapa se define una ruta crítica que tiene como antecedente la experiencia del INPI en la implementación de programas, acciones y planes de justicia y regionales. para la ejecución de las acciones públicas con pertinencia cultural y perspectiva de derechos indígenas. En este sentido, la ruta crítica define la necesidad de identificar la existencia de lazos comunitarios, coordinar la ejecución del programa con las autoridades tradicionales, además de identificar la necesidad de capacitación así como de equipo y personal especializado para coordinar la implementación. Finalmente, establece canales de diálogo y participación para la toma de decisiones y seguimiento y evaluación con la comunidad. Otro de los elementos que puede complementar la implementación y ejecución de los programas son los planes de acción. Los planes de acción son un conjunto de decisiones necesarias para la producción de bienes y servicios del programa. Bajo un esquema de pertinencia cultural, los planes y acciones deben considerar la consulta para la definición de prioridades en la implementación así como considerar el conocimiento de los pueblos y comunidades sobre el territorio y contexto sociocultural. Adicionalmente, se pueden implementar también redes de política. Las redes de política son sinergias entre las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal con las comunidades indígenas y afro-mexicanas beneficiarias del programa y actores como asociaciones civiles, fundaciones, empresas, entre otras, las cuales pueden intervenir según el proceso de la acción. Estas redes de acción es muy importante señalar que requieren una coordinación interna y externa. Ahora bien, la efectividad de la ejecución del programa depende en buena medida de la aceptación que tenga la población objetivo. para lograr la aceptación del programa en territorio indígena y afro-mexicano, los equipos de implementación deben respetar y conocer la identidad cultural, costumbres, tradiciones, prácticas, lenguas, saberes, instituciones o autoridades tradicionales. Por ello, es de vital importancia la capacitación en pertenencia cultural como un elemento fundamental para generar una comunicación e interacción entre el personal operativo del programa o de la acción y las comunidades. En este sentido, se consideran tres áreas que deben guiar la capacitación de los operadores para la implementación del programa. La primera de ellas, que corresponde al respeto y reconocimiento hacia los pueblos indígenas y afro-mexicanos, en donde se sugiere evitar prejuicios o estereotipos sobre la población indígena o afro-mexicana y que el personal tenga conocimiento sobre el contexto cultural de la comunidad. En la segunda etapa, refiere a los conocimientos culturales esenciales sobre el pueblo o la comunidad beneficiaria. Y finalmente, en la tercera área, refiere a la comunicación efectiva que permita identificar y generar, identificar, generar y difundir información del programa en lengua materna de la comunidad. La etapa cuatro, correspondiente a rendición de cuentas, en esta etapa se identifica con una parte del seguimiento y control como un papel relevante en la búsqueda de una política con pertinencia cultural, la cual permite hacer partícipes a las comunidades en la vigilancia de los recursos y la calidad de los bienes y servicios entregados. Además, es posible que las comunidades realicen verificaciones sobre las acciones que están siendo realizadas por las autoridades estatales y tradicionales. En este sentido, la figura de contraloría social con pertinencia cultural o comunitaria funciona como un canal de diálogo y participación que acerca al gobierno y a las comunidades para fortalecer la construcción de una nueva relación. Finalmente, en este último eslabón del ciclo de las políticas públicas, se identifica la evaluación. La evaluación permite contar con insumos para realizar ajustes o modificaciones necesarias al programa, ya que sus resultados retroalimentan a este. Por ello, se considera pertinente que en las metodologías de evaluación se incorpore la participación comunitaria, espacios de diálogo y coordinación entre las comunidades indígenas y afroamericanas, a fin de retroalimentar y recopilar información sobre áreas de oportunidad y mejora en la planeación, diseño e implementación del programa. Dado que las evaluaciones suponen una valoración en el cambio de las condiciones de vida de la población atendida, es muy importante y necesario contar con información sobre las costumbres de las comunidades indígenas y afroamericanas, así como qué esperan de la intervención y qué consideran como un cambio positivo en sus condiciones de vida. Con esto cierro la parte de la presentación de la guía de pertinencia cultural. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ahora estamos en un tiempo muy acorde para llevar a cabo las preguntas y comentarios de nuestros participantes en torno a esta presentación sobre la guía y cómo incorporamos la perspectiva cultural y el enfoque de derechos en los programas y proyectos de la Administración Pública Federal. Entonces, pues les damos la participación, la voz a nuestros participantes si tienen alguna duda, algún comentario puntual sobre lo que ya se acaba de comentar. Me imagino que sí porque quienes nos acompañan son personas que están en distintas instituciones y dependencias que de seguro han tenido como los retos o estas preguntas de cómo incorporamos la perspectiva de pertinencia cultural en nuestras actividades cotidianas. entonces, pues aquí les usaría la palabra si gustan levantar la mano para ir cediendo la palabra. En orden, por favor. Esperamos que pues haya varias participaciones y mientras aquí el público se anima a preguntar, bueno, yo quisiera pedir si nos pudieran así como compartir por parte de ustedes doctor Juan Carlos licenciales a ver algún ejemplo concreto aquí desde el Instituto de los Pueblos Indígenas en donde pues bueno parte de esta de esta iniciativa de cambiar y cómo digamos ha mejorado las reglas de operación de los programas que tiene el INDI para atender de una mejor manera a los pueblos y comunidades indígenas y a lo mejor también algún reto con otras dependencias de la incorporación de esta perspectiva bueno después de esta pregunta pues ya vemos que aquí tenemos mano levantada de Maribel Martín adelante por favor hola hola buenos días a todos muchas gracias por derme la palabra y solo quería comentar respecto a la importancia de cómo generar políticas y y cómo el vínculo con los las personas para generar una política es muy importante por ejemplo yo vi que mencionaba las los líderes no de de una comunidad por ejemplo yo creo que esa es una parte fundamental porque a veces nosotros nos vamos a implantar o queremos generar una política de acuerdo a nuestra ideología a nuestras ideas y pues tomar en cuenta lo que es supongamos el líder tal vez hasta de la iglesia que conoce a su gente y sabe cómo este generar o cómo atraerlos este es muy importante no sé un auxiliar de salud el el agente municipal y todo eso yo creo que es muy importante para entablar este una comunicación y pues que ellos nos den un permiso este para abordar a su gente o cómo tratarlos en este caso por ejemplo yo este soy licenciada en enfermería estoy estudiando la maestría en salud pública y precisamente tenemos una materia que se llama políticas públicas y estamos haciendo pues diagnósticos de salud en una comunidad o un fraccionamiento y las las bueno las desventajas es eso de que vas a la comunidad y quieres implementar alguna acción tal vez de salud o lo que sea y simplemente pues las personas pues te topas no sé cómo que te da la espalda porque a veces no tomamos en cuenta lo que es su la perspectiva que tienen la la salud en este caso en solamente ese era mi comentario muchas gracias muchas gracias no sé si hay alguna otra participación y si no con esto damos la palabra a nuestros ponentes para que puedan tomar la palabra bueno aquí está también Ricardo adelante Ricardo por favor sí hola buenos días a todos y a todas este bueno lo que yo quería hacer era un comentario a raíz de lo que decía la compañera que me antecedió y va en el sentido de que creo que mucho de la exposición que que hace la compañera respecto a este guía y teniendo como marco el giro por llamarlo de alguna manera el giro que se está teniendo en la administración pública quisiera sumar un un punto que que creo que hemos estado discutiendo de alguna u otra forma dentro del seminario tanto el externo como interno y es que creo que la etnografía o la antropología como disciplina y la etnografía como método creo que también aporta y ofrece varios elementos para aterrizar dentro de las de las políticas públicas no sobre todo pensando en la implementación un poco siguiendo esta lógica del ejercicio que hemos tenido los núcleos de investigación respecto a los a los programas que maneja el INPI entonces yo creo que algo que probablemente podría estarse recuperando ya se hizo en algún momento dentro de la antropología mexicana pero con otros fines y sobre todo desde otras perspectivas creo que podría al igual que ser transversal la pertinencia cultural creo que el entrenamiento etnográfico antropológico también sería de mucha utilidad en el sentido de lo que señalaba la compañera ¿no? de cómo cómo hacer cómo aterrizar independientemente de la profesión cómo aterrizar estas estas aplicaciones de la política pública ¿no? entonces un poco por ahí va el comentario gracias gracias Ricardo le doy la palabra a la maestra Rocío gracias 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 patí pues aprovechar que no hubo muchas muchas otras participaciones para plantear una pregunta en relación con algunas experiencias que hemos tenido que es el conflicto o sea el tema del conflicto en algunos contextos indígenas es permanente y me parece que esta guía podría incluirlo en algunos de los ámbitos en los que ya nos describieron yo creo o sea el conflicto voy a poner el ejemplo en la ciudad de méxico que que hicimos una propuesta un proyecto una política pública para la para la educación de los de los niños y las niñas y los adultos y los jóvenes en lengua indígena porque hay analfabetismo importante específicamente de esta población nos nos apareció conflicto entre líderes de de predios de organizaciones sin embargo había un diagnóstico previo tanto un líder como otro o unos líderes como otros que estaban en conflicto reconocían la necesidad que habíamos detectado desde la institución y entonces pues la solución no no terminó en negación de la de la propuesta del proyecto sino en un ajuste específico y yo pienso que ustedes en algún momento podrían incluir o al menos hacer explícito porque no es ninguna cosa que 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 solo tenga que ver con los pueblos y las comunidades indígenas o afrodescendientes el tema del conflicto es un tema que pregunto consideran que es importante explicitarlo que esto en política puede ocurrir o no o es mejor plantearlo así en términos neutros y resolverlo porque yo sí pienso que tendría que haber un doble paso el diseño de la política o del planteamiento inicial por parte de las instituciones y luego su réplica o su confrontación con los miembros de las comunidades las autoridades los líderes etcétera esa es mi pregunta muchas gracias pues con esto tendríamos la primera ronda para pasar a las a las respuestas o explicaciones por parte de los expositores adelante por favor sí muchas gracias gracias una disculpa bien en cuanto a tres participaciones sobre la primera que sería en cuestión sobre necesidad de hacer procesos de planeación de diagnóstico que permitan identificar las necesidades y las prioridades de las comunidades de pueblos pues básicamente la guía define un elemento fundamental la definición de un político programa o acción de trabajo y que al final respondían a pues acciones alejadas de la realidad de las comunidades indígenas en este sentido se considera que los procesos de planeación participativa tendrán un mejor alcance y mejores interesados ya materializados como políticas programas o acción no obstante y un poco respondiendo a las siguientes dos aportaciones que tuvimos las dos participaciones que tuvimos pues sí en el tallar pues este primer acercamiento una forma puede incorporar y mejor derecho a todo el proceso de política pública sin embargo no es limitativo al ser un primer ejercicio se considera que puede ser mejor se considera que puede estar en una opción de hora para incorporar nuevos alimentos que permitan fortalecer una necesidad y con pertenencia política claro se entiende que en todo el proceso de diálogo pues de inspirarse en el proyecto el sector no es ajeno a comunidades políticas sin embargo la cia obviamente se enfoca en un ciclo de la política pública digamos que en este aspecto tal vez se podría analizar como incorporarlo entiendo que en todo proceso participativo hay diferencias entre opiniones incluso entre los propios actores que puedan formar parte del problema eso todavía no muchas gracias no si el doctor con Carlos pide con nosotros si quisiera agregar algo bueno no sé también por parte de los participantes si tuvieran alguna otra pregunta comentario sobre lo que ya es expuso con todo gusto que tenemos todavía el tiempo para seguir discutiendo y conociendo sobre esta guía bueno pues no tenemos más manos levantadas se está procesando toda la información que nos compartiste y bueno también esperando que muy pronto se pueda imprimir esta guía y que pueda hacer de distribución no a tanto a las dependencias a a las demás personas que pudieran estar interesados no sé entonces pues yo creo que en efecto este tema de la pertinencia cultural lo hemos venido abordando en otros espacios con otras personas y realmente pues es un tema complejo aunque pareciera que en un primer momento solamente es decir ahora vamos a incluir a los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanos pero realmente cómo llevar eso en la práctica desde el diseño desde la programación de los proyectos y de los programas y luego su implementación pues es muy complejo porque realmente implica un diálogo un conocimiento una relación muy cercana con los pueblos y comunidades indígenas y eso pues como sabemos la única forma es ir al territorio conocer dialogar con ellos para poder conocer cómo cómo viven y sobre todo cuál es la perspectiva que tienen sobre el bienestar y el desarrollo propio entonces yo creo que es un trabajo muy complejo y que de seguro varios de los que estamos aquí estamos haciendo el intento el gran esfuerzo de materializarlo y concretizarlo en los espacios en donde estamos entonces al final es un llamado y en la medida que es un llamado pues serán un camino largo todavía por procesar por experimentar y por construir de lado con los pueblos y comunidades indígenas sabemos que este es un inicio de lo que estamos aquí compartiendo pues aquí hay pues qué bueno que se animaron para más preguntas y comentarios aprovechando que tenemos a los expertos también del tema aquí con nosotros adelante Ismael hola buenos y fríos días este felicidades por la presentación a mí me viene a la mente que más allá de que se construyan estos instrumentos para las diversas instituciones de gobierno yo creo que en la medida que los pueblos y comunidades indígenas no se apropien de y no conozcan la serie de derechos que tienen al final estos instrumentos quedan un poco digamos que cojos una de las de las cosas que a mí me llamó mucho la atención en los talleres en los talleres que acabo de realizar es que de los cinco talleres en tres me solicitaron una mesa de derechos colectivos precisamente porque no se conocen estos derechos y en el desarrollo de las de las mesas una de las bueno de las de las de las situaciones que se compartieron y que y que vaya al menos en los cuatro talleres que llevo ha sido una constante es la falta la falta de información sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas la discriminación por parte de las autoridades sumisionales de gobierno la falta de protocolos para ser tomados en cuenta entonces me parece que en la medida que el sujeto colectivo en este caso los pueblos y comunidades indígenas no se apropien de este de 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 sus derechos pues estos estas guías si son instrumentos importantes pero al final de cuentas pueden quedar de manera de manera arbitraria a a a a consideración de si se aplica o no por los funcionarios públicos y no necesaria y si por el contrario si los pruebas si los pueblos y comunidades indígenas se apropian pues lo van a exigir me parece que la que la la el reto principal justo es la la el que el sujeto colectivo este se empodere no se fortalezca es cuanto gracias gracias este antes de darle la palabra a nuestra expositora vamos a darle la palabra a Ricardo nuevamente algo breve para poder cerrarlo adelante si muy rápido no pues más bien reaccionar justamente al comentario de Ismael es que eh justa justamente coincido en la parte de que hay hay un giro en la administración pública ¿no? y tiene que ver con esta pertinencia cultural y con la implementación de la suma de actores hacia la política pública y coincido completamente el reto justo es como sumas a estos actores locales sin caer en prácticas que ya en otros momentos en otras administraciones eh que han han tenido poco éxito ¿no? y yo creo que ahí es donde eh la experiencia del del INPI que se está teniendo con los programas cobra sentido y eh adquiere una fortaleza no quiero decir que sea una propuesta acabada ni mucho menos pero si puede ser tomada como una hoja de ruta y a lo mejor me sale este un poco como el el hábitus profesional pero donde eh se ve en el en el método por la por la incidencia por la aplicación una posibilidad de ir no sé si sumando actores pero si en un primer momento articulando a esos actores porque coincido completamente con Ismael en la medida en que esos actores locales no se apropien de toda esta eh contraloría de todo este diseño de toda esta participación eh pues se va a quedar uno un poco lejos de de esta pertinencia eh cultural y perspectiva de derechos ¿no? Nada más Gracias Ricardo Adelante Isabel Sí gracias eh bueno eh un poco eh sobre las dos eh aportaciones que tuvimos previamente eh comentar que en sí la guía en sí misma de forma aislada eh no responde ni atiende el tema de la incorporación de la pertinencia cultural claro requiere de trabajo colectivo eh tanto a nivel de la administración pública federal como también lo señalaba ¿no? la apropiación y esta parte de conciencia de las propias comunidades para hacerse partícipes y cerrar este ciclo ¿no? Es en ese en ese punto eh que considero que existe la posibilidad entonces de articular toda la acción pública dirigida a los a los pueblos y comunidades indígenas y dominicanas y bueno yo eh inicialmente y aportando un poco a una de las eh de las preguntas que que hacía justamente la doctora Patricia en materia de la experiencia que ha tenido el instituto en la incorporación de la pertinencia cultural eh bueno yo quería un poco platicarles como algunas de las acciones que ha implementado el instituto este a partir de la presente administración lo comentaba en la presentación cuando inicia la formulación de los programas derivados el instituto tomaba un papel relevante eh toda la revisión de los programas derivados de otras dependencias con la finalidad de incorporar la pertinencia cultural y el enfoque de derechos en todas las acciones objetivos y estrategias de esos programas ¿no? eh básicamente tuvimos un alcance pues en términos numéricos pues bastante amplio eh y fue reconocido ¿no? o incluso las las dependencias aceptaron esas incorporaciones eso en términos como desde los programas derivados adicionalmente eh desde la coordinación de planeación investigación y evaluación eh previo a esta guía eh ha tenido como parte de sus atribuciones la revisión de reglamento reglas y lineamientos de los programas que que forman parte del anexo transversal 10 ¿no? La intención de esta revisión eh era justamente identificar aquellos eh elementos que impedían que la población indígena y afro-mexicana pudiera acceder pudiera ser parte pudiera ser beneficiario de los programas en ese proceso se fue incorporando la pertinencia cultural el enfoque de derechos por lo que eh creo que esta eh la guía justo eh nos permitirá afinar ese ese esa actividad que ya se hacía desde desde la coordinación y podremos tener muchísimo más elementos y por eso lo comentaba anteriormente que al final permita eh retroalimentar la la propia guía y y continuar en este proceso de mejora eso sería muchas gracias Isabel Ismael bueno ya que tenemos un poquito de tiempo entonces nuevamente te cedo la palabra y gracias de hecho aprovechando que no este cae un poco de tiempo rapidísimo no sé si sea como eh eh si lo considero necesario definir en la en esta guía que ustedes presentan un poco eh las características de cada nivel de gobierno es decir ustedes lo plantean en términos federales pero la administración pública es un mundo y en la administración pública intervienen cualquier cantidad de actores entonces me parece que de manera muy precisa si los gobiernos municipales tienen funciones y características particulares si incluso normadas no solo por el 115 constitucional sino por sus propias constituciones estatales me parece que es importante eh que dentro de esta guía yo yo sugeriría que si de manera explícita se hiciera una diferenciación en cuanto a eh la responsabilidad responsabilidades facultades de cada nivel de gobierno porque si no me parece que eh se ve si bien la política pública puede parecer homogénea en donde hay eh se cumplen determinados ciclos en todas las en todos los niveles en donde incluso existen programas nacionales un programa nacional de desarrollo un programa estatal un programa municipal que debe de tener armonía en la práctica en la práctica no necesariamente existe entonces creo que si vaya yo yo sugeriría que de manera explícita este podría podría eh eh ser interesante que se que se agregue ¿no? Es cuanto Pati gracias gracias muchísima pues pues quiero comentar algo más de mi sabes para cerrarlo esta parte de la información sí gracias bueno pues lo comentábamos en un inicio la la presente guía está enfocada únicamente a la administración pública federal sin embargo lo vuelvo a reiterar este documento es un primer acercamiento por lo que puede incorporarse más elementos que permitan contar con políticas y programas y acciones con pertinencia cultural y el enfoque de derechos lo que quiero decir es que no nos no es limitativa esta guía no es limitativa por ello puede seguir teniendo aportaciones ¿no? sin embargo pues el documento que actualmente presentamos únicamente está enfocada a la administración pública federal muchas gracias pues yo creo que en efecto tal como ya lo acabas de decir el primer acercamiento es una guía no es una receta es es nada más para orientar y realmente pues incorpora elementos que nos puede servir y que podemos adecuar totalmente cada uno con nuestros contextos nuestras situaciones y justo también que las la administración estatal y municipal pudieran beber de esta guía y adecuarlas porque justamente entendemos que cada que cada región que cada estado pues es es también diverso y que por lo tanto tiene su propia su propio contexto sociocultural y que por ello pues los las guías y los planes deberían de adecuarse a estos contextos y entonces creo que ese es un reto para todos y todas que estamos aquí en este seminario y creemos que lo que hemos visto a lo largo de las 16 sesiones permiten alimentar nuestros quehaceres cotidianos sobre todo como poder acercarnos de otra manera a nuestras comunidades indígenas y afro-misicanas como como hacer los partícipes y no solamente cuando ya se ejecutan los programas sino desde el inicio desde que conocemos cuáles son las necesidades prioritarias cuáles son las potencialidades también que hay en los territorios entonces eso es lo que se requiere o que deberíamos de hacer conocer a las comunidades partir desde ese conocimiento de territorio para poder implementar pues acciones en conjunto entonces pues bueno es todo un reto es un camino que hay que andar y que al menos aquí pues intentamos con este seminario abrir como este este conversatorio y sobre todo que con la participación de todos los ponentes hemos visto como distintas acciones que se están haciendo en distintos ámbitos de la educación la salud la cultura derechos este en varias temáticas que pudiéramos pues justamente ir conociendo y sobre todo pues retomar lo que nos sirva y permita pues justamente implementar este este trabajo más horizontal con las comunidades indígenas ¿no? Entonces pues bueno con esto estaríamos cerrando no sé si quisieras dar algunas palabras de cierre final esta guía que has presentado sino pues pasaríamos a cerrar Sí, gracias Bueno, pues reiterando lo que ya comentó la doctora Patricia pues este instrumento de guía es simplemente pues es un instrumento que permite pues apoyar ¿no? en la construcción de políticas planes acciones con pertenencia cultural ¿no? Sin embargo no es una receta única ¿no? este cada uno de de las servidores públicos comunidades personas ciudadanas puede hacer ocupar la guía y hacerle modificaciones según las necesidades que vaya teniendo y pues bueno este considero que estos espacios de debate de diálogo contribuyen justo a la construcción y mejora de estos procesos de construcción y de implementación de programas ¿no? por lo tanto pues creo que es una muy buena iniciativa mantener estos procesos para mantenerlos siempre pues en este en esta en este debate ¿no? de la mejora y de la construcción eso sería todo muchas gracias Elizabeth muchas gracias a los Juan Carlos por acompañarnos este día y bueno con esto estaríamos cerrando esta decimosexta sesión del seminario permanente de políticas públicas con perspectiva de derechos colectivos agradecemos a cada de uno de ustedes quienes nos han seguido en estas sesiones han estado permanentes con su presencia y luego también con su participación quiero agradecer también al antropólogo Víctor Rojo por apoyarme en la conducción de este seminario a la antropóloga Linda Uribe por también estar por prepararnos toda la logística de este seminario y por cierto pedirles que vayan encendiendo sus cámaras para tener la última foto de esta sesión comunicarles también que quienes nos estuvieron acompañando y tuvieron más de cincuenta por ciento de asistencia les vamos a hacer llegar la constancia de participación en el seminario agradecemos infinitamente a culturas populares por estar en todas estas sesiones a CEP a CIESAS a la UNAM a las radiodifusoras de todo el país al INPI en especial a los centros coordinadores y a las oficinas de representación al CONACYT por este apoyo con la cual estamos haciendo posible este seminario también a las personas de la ENA que nos estuvieron acompañando y bueno a todas las demás personas que también estuvieron y que pues no logramos tener el dato concreto de su institución pertenece pero agradecer a todos y toda su presencia y participación esperamos que el próximo año podamos tener un seminario de continuidad sobre esta misma temática entonces pues bueno a nombre del Instituto Nacional de los Poblos Indígenas y del Programa Núcleos de Investigación Indígena Aplicada pues agradecemos su presencia y participación si nos avisas cuando te acceden las fotos sí un minutito nada más y ya muy bien pues mientras nada más comentarles que esta guía que se presentó hoy próximamente se hará la impresión de las mismas entonces esperamos poderlos compartir con ustedes ya entró por ahora pues este era un adelanto que queríamos compartir con ustedes de este trabajo y esfuerzo que el Instituto está impulsando para hacer llegar estos elementos de la perspectiva cultural en el programa y acciones de la acción pública federal listo sí nomás un mensaje de los organizadores la liga para poder volver a escuchar todas estas conferencias ya está en YouTube está aquí mismo aquí la pusimos por si quieren copiarla conservarla y poder seguir nuevamente si les faltó alguna de las conferencias o alguna parte que quieran escuchar agradecerles agradecerles su asistencia su participación y pues sería todo gracias 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 doctora pati por invitarme a coparticipar en este en este proyecto muchas gracias y bueno nada más este pues comunicarles que también todas estas programaciones están en el YouTube pueden ahí pues revisar nuevamente por si gustan conocer más de los temas que abordamos en el seminario y agradecerles también a los doctores y doctoras que están haciendo su estancia por doctora en el instituto que pues con ellos hacemos continuidad muchas gracias y muy bonita semana hasta luego chao buen día para todas y todos gracias 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 por ver el video.